Ando, todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores cuando Tu sonrisa está brillando, los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, Maleire Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí, entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor Que andar pensando en las cosas que quisiera no haber hecho, hermosa Con el que daño una rosa, y ese eres tú mi preciosa A él le va a tocar peor, cuando te vea conmigo, mi amor Y quiera saber de ti, pero aquí estaré Cada día esperándote, imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Aquí estaré, por las noches pensándote Tu corazón se siente preso, y yo de eso te salvaré Oh, I know Yeah Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores